Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar de la nueva bicicleta totalmente eléctrica Porsche E-Bike Cross Performance y como dice aquí el título, la bici eléctrica para echar a correr, bueno, como sabemos está desarrollada junto con la marca especialista Rodwell y está diseñada sin contemplaciones ni concesiones para el disfrute y la adrenalina y bueno, pero sin más que decir ahora hablemos de aquello bueno, muy pronto quizás no haya quien pueda parar tampoco a la marca automotriz alemana Porsche en las dos ruedas y bueno, como sabemos el fabricante automotriz domicilado en Stuttgart continúa expandiendo su línea de bicicletas totalmente eléctrica estaba claro que en algún momento recibiría también modelos realmente prestacionales que pudieran mantener una analogía con sus icónicos coches super deportivos y bueno, aquel momento parece que llega ahora con el lanzamiento de la nueva Porsche E-Bike Cross Performance desarrollada junto con la marca Rodwell se habla aquí de una bicicleta con técnica y alma de pura mountain bike con todo lo que eso implica para los amantes de la adrenalina, los espirituosos paseos lejos de la civilización y bueno como sabemos este modelo parte de un cuadro realizado íntegramente con carbono cuyo diseño se inspira en el concepto Flyline también que se puede ver en los techos del actual modelo 911 y también del modelo totalmente eléctrico Taycan y bueno, sobre esta base se añade la horquilla frontal y la amortiguación trasera procurada por la marca Fox y dotada por un amplio recorrido con el propósito de digerir toda clase de baches e impactos y bueno, este conjunto se asienta sobre llantas synthetic en duro carbón marca Crank Brothers y se gobierna mediante un manillar B220 FlatRiser 35 de la propia entidad Rodwell y bueno, pero sin duda el verdadero origen de la fuerza de esta bicicleta totalmente eléctrica recién su motor Porsche estrena aquí el novedoso propulsor eléctrico EP801 de la marca Shimano unido a una batería que tiene como capacidad 630 vatios hora, un cambio eléctrico con 12 marchas también marca Shimano se compenetra con un sistema con doble perfil de conducción y bueno lo anterior quiere asegurar que por un lado están disponibles los clásicos modos Eco, Trail y Bus y por el otro se tiene la disposición de un programa Fine Tune que permite configurar de forma individual hasta 15 parámetros distintos de marcha, de asistencia a la marcha y también el pedaleo y bueno, por último la misión de detener a este vehículo recae en unos frenos Magura en unos frenos modelo MT7 marca Magura con disco y pinzas con cuatro pistones y bueno, junto a este modelo propiamente mencionado la marca Porsche lanza la Cross Performance XC una versión que posee posibilidades casi infinitas de personalización de acuerdo a la idiosincrasia de la marca automotriz de la marca domiciliada en Sufenghausen para este modelo la Exclusive Manufacture propone la salida de colores de su línea automovilítica como el Rubius Tarneo, el Gris Hielo Metalizado, el Verde Mamba Metalizado el Rojo Carmine, el Verde Shade Metalizado o el Azul Sharky bueno, está disponible con tres diferentes tallas y las nuevas Porsche modelo E-Bike Cross Performance y Cross Performance XC ya se encuentran disponibles en las tiendas y en los concesionarios oficiales de la firma automotriz domiciliar de Neslutgar y bueno, la primera tiene un precio para España de 12.900 euros precisamente donde es esta misma página web Carandriver España y la segunda sale con un precio base más grande que es de 13.900 euros y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao